La Pérdida de un Ser Querido 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 psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, todas las cosas que necesitan. Somos su familia hasta que se vamos. Sonia, te habla Oscar Merlo. Encantado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Ustedes tienen como, digamos, ideas de transformar un mundo mejor a través de la sociedad. Y yo me hace acordar a que cuando lo mataron a Martín, vos sabés que la asociación Martín Castellucci, de la cual sale este programa, tiene que ver con el asesinato de Martín, que es el hijo de Oscar, y mi ahijado. Nosotros, sobre todo a partir de Oscar y Ana, esta asociación para tratar de ordenar la noche, porque a Martín lo mató un patobica en un boliche, y tratamos de trabajar para que esta situación se revierta en algún momento. ¿Parte de tu sueño es que ustedes algún día tengan que cerrar estas casas porque ese mundo mejor se concretó? Sería lo ideal. La verdad que sí. Nosotros estamos porque hay cosas que andan mal, pero si se mejoraran esas cosas, lo que pasa es que cada día está peor. Los niños vienen de padres que están en la droga, en el alcohol, en situación de calle, y eso se va incrementando cada día más, lamentablemente. Yo creo que hay que mejorarlo desde la raíz, ¿no? Primero desde ese lado, para que esos mismos padres después puedan tener la capacidad de atender bien a sus hijos, y no que se los tengan que sacar por estas situaciones, ¿no? Sí, es la idea. Sería lo ideal que no estuviéramos, no existieran estos lugares, ¿no? Sonia, en este contexto que nos toca vivir de la cuarentena y de la pandemia, ¿complica mucho la tarea que ustedes tienen con los chicos? Porque si es difícil, con los hijos, para una familia pequeña, ustedes son una gran familia y supongo que este contexto les debe generar dificultades, ¿no? Y sí, o sea, en realidad dificultades solo se presentan en llevar a cabo los protocolos, ¿no? De barbijo, porque tenemos que estar todo el tiempo con los niños con barbijo, los niños no, pero nosotros sí, de llegar, cambiarnos de ropa, sacarnos el calzado, bueno, todas esas cosas que no estamos acostumbrados. Los niños no entienden de no a un abrazo, a ellos los tenemos que abrazar igual, porque es lo que necesitan también, ¿no? Y los más chiquititos tampoco entienden de eso. Se nos complicó más que nada en el tema económico, porque no recibimos donaciones, tuvimos varios de licencia por edad, porque no podían trabajar, porque tenían alguna enfermedad crónica. Los operadores, entonces tuvimos que reemplazar a varias personas de las que trabajan y, bueno, todo eso incrementa, ¿no?, los horarios y todo eso, que también se nos hizo muy difícil manejarlo. Si bien nos dieron, no nos podemos quejar, porque el gobierno de la ciudad, la verdad que siempre está atento, ¿no?, a las necesidades de los hogares, pero bueno, nosotros siempre hemos contado con ropa, calzado, todo para los niños, que nos han donado siempre en muy buena, digamos, en muy buen estado, y se nos acabaron. Se nos acabó las donaciones que teníamos para los chiquitos. Los chiquitos siguen vistiéndose, siguen usando zapatillas y todo, pero la gente en estos cuatro meses no ha donado casi nada. Entonces, en ese aspecto, sí. No, no, y ahora tienen un desafío que viene el Día del Niño pronto, así que tendrán que también reformular cómo van a ser ese Día del Niño, ¿no? Cómo lo van a festejar. Sí, nosotros dentro del hogar ellos siguen festejando cumpleaños, seguimos a full con ellos, todas las actividades dentro del hogar siguen igual. Pero sí, sí, nosotros siempre en tiempos de vacaciones, en verano nos vamos de vacaciones a Villa Gesell, y en invierno los sacamos a ver las obras de teatro y todo eso, estas vacaciones de invierno bonitos. Ahí armamos la semana pasada un shopping adentro, en la que ellos mismos atendían porque no tenemos la posibilidad, o sea, no es que no tengamos la posibilidad, no nos queremos arriesgar a salir a que se contagie alguno o contagiarnos los adultos. Entonces los niños están, gracias a Dios, tienen un carácter tan hermoso, son tan lindos todos, que no se la han bancado, pero heroicamente todos, por suerte. Y bueno, y el personal ni qué decir, también a full cuidándonos todos, porque nosotros en realidad somos los que íbamos a llevarle a ellos el virus, así que a full todo el mundo cuidándose. La verdad que en ese aspecto también hemos estado acompañados con el gran equipo que tenemos trabajando en los dos hogares. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? ¿Son voluntarios? Pero me imagino que tienen un equipo grande porque los chicos tienen un nivel de exigencia, sobre todo los que no ambulan, más para ser atendidos, ¿no? Claro, sí. Y tenemos casi 50 personas que trabajan entre los dos hogares. Y también trabajamos con voluntarios, pero los voluntarios ahora están suspendidos. Durante toda la pandemia suspendimos todas las visitas, bueno, se suspendieron desde niñez, la de los familiares de los chicos, y nosotros suspendimos los voluntarios, porque acotamos también los días de trabajo y todo para que no hubiera tanto recambio de gente, para que no tengamos tanto peligro de contagio, ¿no? Así que el personal, gracias a Dios, la verdad que ha respondido. Somos una gran familia, esa es la realidad, en la que nosotros siempre estamos tratando de que todo el trabajo que hacemos sea unificado en el mismo pensamiento de toda la gente. Tenemos una vez por semana reunión con todos los operadores para que seguir una misma línea de trabajo con los niños y que sepan qué hacer cuando surge algún problema con alguno. Tonia, con los problemas que tienen las familias también, seguramente, ¿no es cierto? Porque son unas familias que tendrán berrinches, tendrán problemas. Sí, obvio. Seguro, pero yo te puedo garantizar que estos niños son más buenos que, no sé cómo explicarte, porque la verdad que cuando hemos ido de vacaciones todas las veces recibimos solo felicitaciones de cómo se comportan, porque son amorosos, la verdad que los niños también devuelven lo que reciben, ¿no? Nosotros tratamos siempre de tratarlos con el amor que se merecen y ellos nos devuelven de la misma manera. Son hermosos, la verdad que estamos re orgullosos de los niños que tenemos. Se nos va acabando el tiempo. Los que quieran colaborar, que muy bien harían, ustedes tienen una página web, te googlean, ponen Fundación Leandro Olmos o La Casa de Leandro, Jarialia tiene un espacio en Facebook. Facebook y también en Instagram. Sí, y si no nos mandan e-mail a Hogar La Casa de Leandro o a la fundación leandroolmos arroba gmail, el teléfono de la fundación, o sea, del hogar, porque nosotros en realidad funcionamos donde está el hogar, es 47001767 y nada, si entran en Facebook también se pueden comunicarlo más bien con nosotros, contestamos a quien nos escribe. Así que sí, necesitamos ayuda, porque aparte nosotros también tenemos un banco de donaciones con el que colaboramos con otros merenderos y comedores y repartimos alimentos, compartimos lo que nosotros tenemos, organizamos ropa y la ponemos en buen estado para dársela a la gente. Así que nada, tenemos otro gran movimiento también fuera de los hogares a las que tratamos de ayudar a las otras instituciones llevándoles lo que necesitan. Por último, Sonia, te pregunto, vos sos solamente presidenta y fundadora, sino que vos le pones el cuerpo y vas y estás con los chicos. Sí, son mi vida. En el minutito que queda, vos das, ¿qué recibís? Yo siempre digo, esto que hacemos nosotros es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro hijo Leandro, porque no es nada lo que nosotros damos en comparación a lo que recibimos. Yo todos los días que llego, entro y solo escucho, ¡Hola, Sonia! ¡Hola, Sonia! Y ese amor que ellos me dan a mí, ocupan ese espacio que queda vacío de la ausencia de mi hijo. Y la verdad que, nada, no tiene comparación, no tiene comparación con nada el amor que recibo con estos chiquitos. Y no solo ellos, sino los otros, que ya van más de 50 niños que han pasado por el hogar. Seguir en contacto con ellos, saber que están bien, que algo dejamos, que han salido preparados para la vida, eso es lo más importante para nosotros. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Invitamos a nuestros oyentes, ya saben cómo ubicar la Fundación Leandro Gormos, para darle una mano, vale la pena. Bueno, también infinitas gracias por lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a hacer esta nota. La verdad que siempre es lindo que la gente sepa lo que se hace, porque también tienen que saber que hay hogares donde los niños la pasan bárbaro. No es como antes que la pasaban tan mal. Acá ellos, la verdad que vienen, tratamos de hacérsela pasar lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Nuestro programa de hoy termina. Estuvimos hablando con Sonia Conchina, ella es presidente y fundadora de la Fundación Leandro Olmos, que era en memoria de su hijo, y hacen una gran tarea, una hermosísima, una de ellas tarea, que nos reconforta como sociedad con niños que están en situación de vulnerabilidad.